El mundo es un gelbedero, por eso me he vuelto un bandolero. La cintura como un afro, nunca andamos al pelo. Nadie anda en agradecimiento, quieren estar contigo cuando tú estés en tu momento. Y si los panas me bregarán como yo le brego, te juro por mami que ahora fuera diferente el juego. Pa' sentir el calentón hay que meterse al fuego, que se viran unos cuantos, eso no es nada nuevo. Y si los panas me bregarán como yo le brego, te juro por mami que ahora fuera diferente el juego. Pa' sentir el calentón hay que meterse al fuego, que se viran unos cuantos, eso no es nada nuevo. Pa' 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 pa Que Dios bendiga a todos los tigueres en la calle, mi coro controla vaquita, sueña tondo valle. No pregunte por mi pasado, que soy bobo, lo importante es que cambie y amo a Dios más que todo. Mi lealtad la probó en un tiroteo, no me envale, recoge y tú me fui cuando lo vareo. Mi lealtad la probó en un tiroteo, no me envale, recoge y tú me fui cuando lo vareo. Todo el mundo dijo el menor tiene su grano y lo llevo al hospital, se pasó de bacano. Pa 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 Y si los panas me bregaran como yo le brego Te juro por mami que ahora fuera diferente el juego Pa' sentir el calentón hay que meterse al fuego Que se viran unos cuantos, eso no era nuevo Nací solito y muero solo Tu enemigo no te puede traicionar Ni cantando en iglesia soy de coro La envidia se puede disimular Nací solito y muero solo Tu enemigo no te puede traicionar Ni cantando en iglesia soy de coro La envidia se puede disimular La envidia se puede disimular La envidia se puede disimular Gracias por ver el video